Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento que nos estén viendo en este vídeo, somos el equipo de Comarca Block, venimos desde San Andrés, hemos pasado un sector que se llama El Plan, pasamos por las quebraditas. Comarca Block Muy largo el camino, entonces se dormía. Estamos en el Portillo El Naranjo, pues la comunidad donde se encuentra la piedra. Están los Matasal, va a querer uno. Este va para la piedra, este camino. Aquí estamos de nuevo ya en el cruce o lo que se llama el Portillo El Naranjo, estamos en la mera guardarraya entre la Trinidad y San Isidro. Aquí al norte camino hacia El Naranjo, al sur camino hacia Las Fidras, sector Las Lajas y otros sectores ahí. Aquí al este tenemos callejón hacia La Mesita que sale hasta El Cóbano, San Isidro. Y aquí al oeste tenemos camino hacia las correderas norte, Los Quebrachitos y demás para adentro. No sabemos si de aquí para allá tenemos dos, tres kilómetros para llegar a la piedra campana. Entonces ahí estamos, seguimos adelante caminando, dándole al troll. Ah, entonces aquí estamos fronterizos entre San Isidro y la Trinidad. Correcto. Aquí divide la Trinidad y San Isidro. Aquí al fondo, donde se ve aquel cerro, se llama el Cañón de la Joya, Portillo de Ollanca. Ahí vivía una señora que le llamaba Las Ruizes, niña pieja. Llevándole unas tomas desde la altura. Y en el segundo piso. Ya saben ya que aquí vamos para la piedra, y aquí venimos. Este es el camino que los divide, pues. La Trinidad y San Isidro. Aquí es la Trinidad y aquí es San Isidro. Miren que, como los divide. Ahora voy con... Me va a tirar desde aquí. Estamos. Y ahí vamos ya aproximándolos pues a la piedra. Ya estamos como a 20 minutos de llegar a la piedra. A ver si no se los esconde. Ya vamos cerca, ya se. Está viendo camino. Y aquí el invierno no le ha despegado. Ya hay frijolitos grandecitos. Y ahí parece que se perdió. Los lleva como perdidos. Aquí estamos viendo a ver. ¿Dónde es? Miramos. Es que miro que voltea a ver para todos lados. Yo digo, ¿será que los lleva perdidos? A ver quién la haya primero. Es el resto, es el resto. Es que según la piedra puede estar escondida entre montes. Porque hasta lugareños de por aquí dicen que no saben dónde es la piedra. Y aquí en esta huerta pues vamos a buscar la piedra campana que dice que está encima de otra. Hay una piedra encima de la piedra campana. Vamos a buscar a sonar todas esas piedras. A ver cuál suena. Suénenla a ver si es esa. ¿Será esa? No, dice que no es esta. Vamos a ver. Suénenla, ¿sé? Que como piedra suena. Ahora sí la ha ido. Está hasta el tope de matazana. No traíamos... Tal vez hayamos maduros. Yo ando como con hambre ya. ¿Están verdes? Ah, sí. Está caliente, ¿no? ¡Hey, hey! ¡Pura nata! ¿Están calientes? Está rico este, mi amor. Está bien. El matazana y el Amir. Los voy a probar con el lavar. Ahí está, ¿eh? Está bueno. Los venidos, fresquecitos. ¿Quieres probar? ¿Sabes que está en la casa de bus? No, no lo pongo en el lado. Está verde. Está maduro. Si tiene buen... Buen tacto. Para llamar la muestra. La muestra que venimos... Que ya, que ya hemos matazado. La piedra no la hemos hallado, ¿sí? Estamos investigando aquí. Aquí no hay nadie que nos diga nada. No. Y sería la pura suerte que la lleven. Que al apartado otro que está... Está la vida. Bueno, ostras, miren, hombre. Yo estoy con ganas de llevarme un saco en matazana. Hasta que hagan es llevárselos todos. Cuando me lo mira uno lleno, así. Maduro, miren. Me haces arrea, comarca. Lo voy a llevar para de aquí a un mes que venga. Víde, con dos en la mano. Está verde. Está verde. Ay, ay, ay. Se hundió. Está maduro, ¿eh? Tiene buena vida. Aquí sí vale la pena que lo buscara. Andemos a sembrar aún. Después de sembrar, a descansar comiendo matazana. ¿Para qué voy a traer comida aquí? Pastillas. Y de hecho, ¿qué no trajiste, cubita? No traje comida. Con matazana. ¿Qué? Se cayó otra. Ahí está el pintón. Sigamos con el video. Vamos a seguir buscando la piedra, pero a este modo, ¿será que la hayamos sentado comiendo matazano? ¿Qué tal después, a las 10, digamos, la hora del almuerzo, a patita cruzada aquí, con semejante paisaje allá? Y a punta de un matazano bien maduro. Con chocolate, por ejemplo. No es cualquiera que se lleve esta vida así, ¿eh? Después del almuerzo, a punta de matazano. Y el agua al lado. Con lo que ellos nos traje. Allá ando yo, ¿te vas a que te la doy? Pues después, aquí vamos. Hay tú una piedra ahí que medio tira la pinta. A ver si suena. Te mira bonita. Sí, se miraba bonita de aquel lado. Aquí hay una piedra que medio tira su sonadita, pero no es esta, dice don César. Escuchen, ¿verdad? Dice don César que no es esta, sí. Pero pega su sonadita. Pero tiene que sonar más duro todavía. Vamos a darle para este sector más aquí, a ver si encontramos la piedra. Ya que no hayamos la piedra, lo sentamos a comer matazano, ¿eh? Y ahí, bájate uno. Allá está echándole también. Hombre, están buenos. Están dulcitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!